Gracias por ver el video. ¿Solís, pa? ¿Qué? Salud. ¿Tú más? No, no me dejan. Me preocupa. ¿A vos no? ¿Qué es lo que te preocupa? ¿Que esté creciendo o que no te cuente? Con tu papá lo dejábamos libres a esta edad. Cuatro. Cinco. ¿Tengo que discutir acá? ¿Cuáles son los límites que yo le pongo a mi hija? ¿Con todos ustedes? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Te cae bien ahora? ¿Quién? Te estoy cuidando. Soy tu mamá. Me preocupo. ¿Todavía no te acostumbraste a cómo es esta familia? Quiero que podamos ver las cosas de ningún modo. ¿Y cuál es el problema si las vemos distintas? Nunca quisiste hacer la tuya. ¡Pará, Luisa! ¡Basta! ¡Déjame sola! ¡Páá! ¡Báá! ¿Qué pasa?